En el capítulo del día de hoy, Dickie Dookie Dariel explora la casa de las brujas secretos por la noche. Un puñado de abejas impiden su paso, las hormigas se llevan su comida y ruidos extraños lo hacen brincar. Eso y muchas cosas más, solo por Dickie Dookie Dariel. Esta cerca se abre. ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Dickie Dookie Dariel! ¡Hoy estamos en la casa de las brujas secretos! ¡Guachaval, guachaval, guachaval! ¿De dónde vienen esos gritos? ¿De dónde rayos vienen esos gritos? ¡Investigaré con el ojo de mi bastón mágico! En la primera parte de la exploración de la casa de la bruja secretos, pedí 10.000 likes para que hagamos la segunda. ¡Y ustedes rompieron ese récord con likes! ¡Llegamos a más de 262.000 likes! Y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de la exploración de la casa de las brujas secretos. Pero esta exploración no es una exploración cualquiera, porque vamos a explorar de noche. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Otra vez ese niño metiche viene a mi casa sin ser invitado y encima, encima planea quedarse hasta la noche! ¡No ahuyentaré con mis abejas guardianas! Con lo primero que debemos De tener cuidado chicos Es con un panal de abejas Que está en este costado Uy cuidado Chocó una conmigo Mis abejas Nunca fallan Adiós Niño Espero no volverte a ver Nunca más Hasta Hasta nunca Mientras esperamos A que anochezca Me voy a ir comiendo Un pollito Que compré Un pollito rico Vamos Ya se me hizo agua en la boca Solo que nuestro pollo chiquitines Está del otro lado de las abejas Tenemos que cruzar sí o sí por ahí Se acerca lo peligroso Sí aquí es lo más peligroso Vamos vamos con cuidado Uy Uy chicos Uy 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 Daria se echa a correr La libramos Ahí está nuestra comida ¿Qué? Recorcho Liz Con que quieres comer en mi casa Mis abejas No fueron suficiente Pues te espera una sorpresita Chicos Nuestra comida está siendo invadida por las hormigas No se están devorando nuestra comida Muy bien Pequeñas Un punto para las brujas secretos Ea 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 uu uh Ea ea uu uh ¿Vemos si lo salvamos? Sí A ver, levántalo A ver, ábrelo ¡No! ¡Las papitas frutas! El pollito se salvó Hay una, una Hay una hormiga, una hormiga Fue como si fuera un festín Es como las hormigas de Somos las hormigas que robamos tu comida A ver si no se metió alguno al puré A ver ¡El puré está salvado! Algo muy raro está pasando Porque cuando llegamos no había abejas Y de pronto dimos la vuelta Y ¡pum! ¡Vale! Muchísimas abejas nos están revoloteando Dejamos nuestra comida en la bardita Y de la nada ¡pum! Lleno de hormigas Algo raro está pasando No sé chicos, pero Debemos de poner mucha atención Y mucho cuidado Con todo lo que nos rodea ¡Algo te está rondando ahí! ¡Un mosquito! ¡Puedo! ¡Rápido! ¡A comer! Ese niño dragón Es más valiente De lo que pensaba Necesito idear Un nuevo plan Para que no descubra Mis secretos ¡Mis secretos! ¡Ya oscureció! ¡Ya oscureció! ¡Y es momento de iniciar la exploración! ¿Dónde quieres comenzar, Dariel? ¿Te parece si le mostramos a mamá La parte interior de la casa de las brujas secretos? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Ya estamos a punto de que entre la noche Por ejemplo, las abejitas Ya se fueron a dormir ¿Ya vieron? ¡Oh, sí! Podemos pasar ¡Corre! ¡Pasa, pasa! ¿Vamos a la parte superior? ¿O a la parte de abajo? ¡A ninguna! ¡Ustedes se me van a su casa! ¡Pero rapidito, eh! ¡Rapidito! ¡Superior! Vale, primero la parte superior Me gusta la idea ¿Pero qué es esto de aquí, Dariel? Pensamos Que era como un tipo ¿De baño o algo así? Closet, armario Un baño no Porque no hay tuberías ni nada No, no hay tuberías Pero sí se ve como si fuera un lugar donde Guardaban o almacenaban cosas ¿Cierto? Cierto ¡Uy! ¡Los perros! ¿Continuamos? ¡Continuamos! ¡Hacia arriba! Aquí pensamos que era como el dormitorio De la bruja secreto Estas maderas no estaban la vez pasadas Ahí hay algo Es ropa Es como... Como un pantalón No, como un vestido Como una camiseta No, es un pantalón ¿Quién se lo pone, chicos? No, gracias No, gracias Allá al fondo hay algo ¿Ya vieron? ¿Se alcanzan a ver o no? Que los chiquitines vean Esto está poniéndose raro, chicos Darío Vean la cara de Darío Yo me estaba dando miedo Dije, no, Darío ya sabe a qué vamos Y cómo está todo Porque ya había venido una vez La cara de sorpresa ya me dio miedo ¿Subimos acá, Darío? Vale Bien Ahí voy contigo Ay, chicos Ese está muy oscuro No veo nada Cuidado porque aquí ya da el piso de abajo Desde acá arriba se ve la estrella, ¿verdad? La estrella A ver, ilumínanos El chivo Ese árbol no me gusta nada Ese árbol no me gusta nada Ese árbol no te gusta nada, ¿eh? Pues tú no me gustas nada a mí Se ve como que se mueve Y eso nos pone nerviositos, chicos Cierto Y se escucha como un murciélaguito, ¿no? Se escucha un murciélago, sí A ver aquí, Darío En las rendijas estas Eso parece en escondites Sí ¿Escucharon? Es por acá, es por acá Alúmranos, Darío Con tu lámpara larga Esa Hacia el otro lado No se ve nada, ¿verdad? Ahí Se escuchó allá Al fondo Por ahí, por ahí ¿Continuamos explorando, chicos? Bye Por no decir Nos vamos de aquí Es una forma diferente de decir Nos vamos de este lugar, chicos Pero para no escucharte tan temeroso Pues es así como Continuamos explorando, chicos Déjame dar un brinco, ¿vale? Estoy logrando mi objetivo Están muertos de miedo Van a salir corriendo Venga, chapa, acá Bien, continuamos Cuidado con los escalones Porque están flojos Y ya no se ve nada Tenemos que ir A la parte de abajo Ajá Miren, un hoyo Es la parte de abajo Del que creemos Que es como un closet ¿No? Sí ¿Y si me meto? Va No, que se metan los chiquitines Sí, que se metan los chiquitines ¿Metemos a los chiquitines? Va Chiquitines Ustedes van a entrar a ver Que hay ahí abajo Y si ven algo Le dan like A este video ¿Vale? Yo les alumbro Con cuidado, ¿eh? ¿Qué vieron, chicos? Platíquennos ¿Qué vieron? Ay, yo me quedé adorada Oh, cuidado Cuidado, cuidado Aquí hay muchos clavos Vamos a ver el baño Vamos Este sí o sí Es un baño, ¿no? Pásale Hay una sala por allá ¿Una qué? Sala Aquí sí me está dando miedo, chicos Creo que lo mejor será Ya sé, ya sé, ya sé Lo mejor será que los Dick y Duke amiguitos Vean por nosotros, ¿vale? Vale Ustedes se asoman, chicos ¿Qué vieron, chicos? Si vieron algo Denle like a este video, ¿vale? Vale ¿Vamos a la siguiente habitación? Esta habitación Creo que la recuerdo No entren ahí No entren Bueno, ya entraron Creo que así no lo habíamos dejado, ¿eh? No Ha seguido viniendo gente, chicos Yo sigo creyendo que esta es una puerta Ajá Para mí, o sea, de mi tamaño Y esto Y estos tablones lucen como escaleras para la parte de arriba Oh, ya sé, ya sé, ya sé ¿Y si vamos a ver al bebote? Vale Vamos, vamos El bebote ¡Sí! Acérquense a mi bebé de piedra Él se encargará de ustedes Pero antes debo asegurarme de que está despierto Bebito, bebito, bebito ¿Estás despierto? Bebito Vamos al bebote Vamos al bebote Primero Bueno, hay muchas zonas por explorar Mira, nos falta el tinaco de aquel lado El tinaco Segundo piso Creo que vi como una persona por ahí mirando hacia la luna Pero no ¿Cuál? Era nada más un arbusto Oh, my God Creo que ve como una persona mirando hacia arriba, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ese niño casi me descubre! Estoy más segura aquí, desde mi guarida ¿Qué haces, Dariel? Pues brincándome la cerca ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Esa cerca se abre! Chicos, ahora sí le pasó ¿Por qué la brinca si esa cerca se abre? La peor experiencia de mi vida Se sintió super feo Estoy escuchando personas hablar Y un rechinado Se escucha un rechinido de columpio, ¿no? Sí, pero aquí no hay columpios Silencio Silencio Ahí está Se escucha un columpio, chicos Oh, my God Oh, my God ¡Qué miedo! Es momento de correr No, cuidado, cuidado, cuidado Por ahí Yo paso primero, yo paso primero Chicos ¿Eso es un pasadizo? Sí Si acaso ¿Encontramos el pasadizo? Sí Solo que va a estar difícil mover esta piedra Para, 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 para Ahí hay algo abajo Daniel vio algo abajo y dijo No, mejor después Mejor para después Siempre fíjate en el piso, ¿eh? ¿Dónde vas caminando? Sí Huele feo Huele a zorrillo El zorrillo huele a bebote ¡Oh, bebote! Me asustó Los ojos A ver, ilumínamelo ¡Ya no tienen salida! Bebé de piedra ¡Levántate! ¡Levántate! Chiquitines Si quieren que mi bebé de piedra se levante Y esta historia continúe Lleguemos a 30.000 likes En este video Porque esta historia continuará Bueno, claro Solo si llegamos a 30.000 likes Así que ¡Llen en este video con likes! ¡Denle muchos likes! ¡Adiós! 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 ¡Corre, Darius! ¡Por acá, por acá! ¡Allá no está cerrando! ¡Por ahí no está cerrando! ¡Vente, vente, vente! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos!